Involucrar a la ciudadanía en temas públicos, la vía para establecer confianza. El ejercicio de rendición de cuentas totalmente transparente, con lo que se recuperará la confianza del ciudadano de que sus impuestos están bien utilizados porque se hizo todo este círculo, también utilizados porque fueron partícipes de la decisión a través de un ejercicio de gobernanza, porque no hubo corrupción y no se lo robaron, porque tuvimos claridad en nuestro estado de derecho efectivo. El presidente municipal de Guadalajara participó en el quinto coloquio de invierno de la Red de Políticas Públicas para la refundación de Jalisco, donde se abordó el tema de la seguridad y aseveró que la administración ha asumido la responsabilidad que le corresponde. Los primeros meses nos dedicamos a generar las condiciones adecuadas salariales y de trabajo a los policías. Nuevamente, el municipio de Guadalajara, a partir de este mes, es el municipio con el sueldo del policía más alto del área metropolitana. Mencionó que otra de las mayores apuestas es el combate a la corrupción, que comenzó con el nombramiento de un contralor totalmente autónomo. Que hoy Guadalajara tiene un contralor ciudadano que está ejerciendo sus facultades y que está abierto y puesto para que los zapatíos tengan la certeza de que si hay un acto de corrupción se va a castigar, pero además también haciendo todo un trabajo para inhibir. Recordó que el municipio de Guadalajara propuso ante el Congreso de Jalisco la integración a la unidad de medidas cautelares para dar seguimiento a los delincuentes reincidentes. Con imágenes de Miguel Falcón, Perla Burciaga, Quiero TV.